Amigos, vamos a hacer un truco de magia increíble que es épico, amigos, así que amigos todos a dejarle un like Porque vamos a empezar con un truco de magia Vamos a sacarnos el dedo, Grax, mirá que es esto, mirá 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 Increíble, Grax Derruta, mirá Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para acá, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, antes que nada, no olviden dejar un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún directo o ningún video Estamos amigos en Anime Fighting Simulator y hoy amigos le traemos nuestro super combo El combo vencedor, el mejor combo para el torneo, para matar a todos y ganar muchos puntos de torneo Acá amigos estamos teniendo gente, sí que nos está viniendo a querer matar, obviamente Hola Andrés, amigo, ¿cómo andás? Andrés El Salvador, ahí estamos Andrés, gracias, Grax Bueno, lo que vamos a hacer amigos es, vamos a ir al torneo, vamos a mostrar nuestro combo que hacemos nosotros Lo que vamos a usar amigos es el Trigrimore, sí que el Trigrimore amigos se consigue en el nivel 10 del Fighting Pass Creo que amigos, todo lo que tengan el Fighting Pass lo deben tener porque es genial Usaremos el Amaterasu y usaremos amigos el poder de Broly Así que amigos, vamos ahí al torneo, así empezamos la nueva batalla Para explicarles más o menos cómo usar estos combos Creo que amigos, la mayoría sabe cómo usarlos, pero bueno, acá amigos, para eso está este video Amigos, con este combo van a ser invencibles al hacer que tengan el mismo combo que ustedes Y bueno, el que primero pega, mejor Ok amigos, acá estamos en el torneo Yo lo que uso siempre amigos es en la parte del Conqueror Haki, sí, para poder frenar a la gente Ahí amigos, una vez que yo tiro eso, ya teniendo el Grimore equipado Lo tiro, sí amigos, lo tiramos Después una vez que tiramos, miren, vamos a hacerlo bien amigos, miren Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a frenarlo con el Conqueror Haki Le tiramos el Trigrimore Tiramos con la Q, tiramos para congelar, vuelve a congelar Y ahí, una vez que tiramos eso, apretamos el poder de Broly Y automáticamente lo mismo, el Amaterasu Con ese combo, amigos, lo tenés que matar O sacarle casi toda la vida, amigos Después le vas tirando los poderes, amigos Pero ese combo, o lo matas de una o de dos golpes, amigos Es increíble Aparte, amigos, una cosa muy importante Es que necesito conseguir por lo menos 40k de coronas Amigos, se está por venir la adquisición Y algunos de los nuevos Champions van a venir de torneo Recuerden, amigos, que primero salió Madara, amigos, se acuerdan En la dimensión número 4 salió Madara Y costaba 30k El siguiente después de la adquisición Pusieron a Endeavor Que salía 35k de coronas El siguiente, amigos, va a salir 5k más Entonces va a salir 40k No sabemos, amigos, si va a ser Eren El Champion Eren, va a ser de torneo Si va a ser Kakashi O si va a ser el otro, amigos, que todavía no sabemos Subaru, no sabemos si es el o otro Bueno, amigos, vamos a empezar la primera batalla cracks Vamos a usar a mi hack, que es el mejor Nos equipamos nuestro Glimore Ahí estamos Bien Y empezamos, amigos, miren Como yo les decía Ahí estamos, ahí entramos Lo que vamos a hacer, amigos, es congelarlo Y automáticamente tirarle el árbol Mira A ver, este se quedó quieto Raúl Gracias, Raúl, por hacerte quedar Mira Le tiramos el árbol 140, amigos, le sacó Mira, cracks Se los dije y no hace falta Tirarle el poder de Broly Y aparte la materúa a su cracks 140 de daño, cracks Locura El árbol, amigos El combo este es el mejor, amigos Locura, amigos El árbol Increíble Estamos, amigos Vamos a empezar la segunda batalla, cracks Grande Meliodas 624 Un solo bro, bestia Ahí estamos Bueno Vamos a poner, amigos Lo que va a ser nuestro Mi hack Excelente Vamos de vuelta, amigos Mi hack Nos ponemos nuestro Glimore Ahí estamos A ver si lo podemos equipar Déjame equiparlo A ver Ahora Ahora Ahí está, amigos Bien Y, amigos Uy, no me puse a mi hack Ahí está, amigos Me pongo a mi hack Y ahora sí, amigos Mira Vamos De vuelta ¿Quién me tocó? No tengo idea Ah, pero hay uno que congela A ver Si lo congelo yo primero Broly Ahí está Ah, y me congelo primero No importa, no importa No le puedo tirar nada F, amigos F en el chat, amigos Vamos a matarlo igual No se preocupen, cracks A ver Ahí está Glimore Automáticamente una que tiramos esto Le tenemos todos los poderes Ahí está Lo podemos congelar de vuelta Así que lo congelamos de vuelta Infinito Oh, increíble, cracks Ay, amigos Locura, cracks Locura, amigos Bestialidad Lo que es este combo Amigos Este combo No es un combo De McDonald's De Big Mac Amigos Es un combo Increíble Vamos, amigos Tercer batalla, cracks Tercer batalla Vamos a ver, amigos Si podemos hacer Tres batallas Seguidas ganadas Pero épicas Mal Nosotros Vamos a nuestro Glimore, amigos Y vamos a la batalla, cracks A ver ¿Quién me toca? ¿Quién me toca, amigos? Ojo Vamos a Tiro, Vegeta Ojo, Vegeta 77 Oh, amigos La manqueó La manqueó, crack Ay, casi Pensé que la haya manqueado, amigos Me tocó, Tom De vuelta Grande, Tommy Grande, amigo, Tommy Ahí estamos Vamos a frenarla, Tommy Ahí está Le tiramos el árbol Lo congelamos Ahí está Y, amigo Oh, amigo Locura, cracks ¿Dónde está? Ay, Tommy A tu casa, my friend A tu casa, bro Ay, no Bien, amigos Amigos El árbol Es increíble, cracks El árbol te saca Como mínimo 40 Y como máximo 140, cracks Lo hemos visto, cracks Es una locura, eh Ahí estamos, amigos Otra batallita más, amigos 7 segundos Mi hack Ustedes, amigos ¿Para quién es mejor, ustedes? Mi hack o gun Yo para mí mi hack, amigos En este Glimore La gente, amigos Que lo usa Puede ser Que le guste otro Pero, a ver Me ha tocado otra persona Vamos a ver Otra vez, amigo El mismo Grande Broly Westlight Mirá De acá, amigo Lo bueno es este Glimore Que de acá se puede tirar Mirá De acá le puedes tirar el árbol ¿Ves, amigos? De acá le tiras el árbol Y le haces daño Amigos De lejos Le puedo hacer el daño De lejos, cracks Mirá ¿Ves? Mirá Los acercamos Y le ha sacado daño Mirá ¿Ves, amigos? De lejos, cracks Le puedo hacer de lejos Mirá Ay, casi lo mato Que se lo mato De lejos, cracks De lejos Lo bueno, amigos De esto Es de lejos, cracks Lo bueno de estos, amigos Es la que él tira Mirá En la que él se quede quieto Ahí está, mirá ¿A tu casa? Mirá Ay, casi lo mato Amigos En aire Ah, pero marcó Allá en la pared Marcó en la pared No Gané, cracks Increíble Es increíble De lejos Hemos ganado Lejos, amigos Maluma, baby Crack Bueno, amigos Vamos a cerrar Unas partidas Con el boss Si vamos a cerrar Con las partidas En el boss Cero segundos Entre justo, cracks Y no me dio tiempo Ni para cambiar Así que vamos a poner Hagan Como hacemos siempre 707 K, amigos De chicar Amigos Locura Amigos Locura Gan Nos ponemos Nuestro Blind Ahí estamos Y empezamos a tirar Los poderes Amigos Ahí está Mirá Todos los poderes Necesarios Ahí está, cracks Excelente Lo matamos rápido Amigos Lo vamos a matar rápido Ahí está Lo que no tengo Equipado Amigos Es la lluvia De meteoritos Pero no pasa nada Porque Podemos tirar Todos los demás Ahí está Seguimos Amigos Tirando Todos los poderes Bien, cracks Mirá Lo matamos Rápido Gracks Hicimos 14 Decisiones Amigos Locura Gracks Muy importante Amigos Muy importante Que consigan Muchos chicaras Porque se van a ver Muchos campeones Ya tenemos A la vista Tenemos tres campeones Si Uno de ellos Puede ser Va a ser Eren No sabemos Si va a ser De torneo O para acostar Chicaras Otro amigo Va a ser Kakashi Amigos Muy importante Vamos a conseguir A Kakashi Que yo creo Amigos Yo creo Que Kakashi Va a ser de torneos Yo creo Que el de torneo Va a ser Kakashi No sé por qué Gracks Porque No sé Sé más amigos Que va a ser De torneo Kakashi Ustedes amigos En los comentarios Póngame Cuál le gustaría Que sea de torneo Y cuál no Quizás sea el otro Amigos Quizás sea Suba Lugracks No sé Pero para mí Va a ser Amigos Va a ser de torneo Va a ser Kakashi No lo sé Cracks No lo sé Vamos a ver Tierra Número de 3 Cracks Vamos a ver Dejar un like Suscribir Y si tiene La campanita Para no parar Es en un directo Ningún video Amigos Ahí estamos Amigos Tierra Número 3 Lo matamos rápido Chicos Yo creo Amigos Ahora cuando venga El nuevo titán Si el titán bestia No sé si va a ser Tan fácil Matarlo Amigos Con estos combos Que estamos haciendo Nosotros Quizás sí Pero ojo Capaz es como Nicolás el renegado El jefe de evento Que fue bastante fácil Y bastante difícil Hasta que le encontramos La vuelta Si Pero capaz que al principio Amigos Va a ser bastante difícil No sé Les vamos a subir Muchos videos No sé Pero bueno amigos Bueno amigos Espero que te haya gustado El video No les dejo un like Suscribir Y te de la campanita Para no perderse En ningún directo De ningún video Compartan con sus amigos Los quiero mucho cracks Adiós Guapos